La revolución es una de las pequeñas molestias de la vida moderna. ¿Dónde está? ¡Ha huido! ¡Deprisa! ¡A la Cámara del Tesoro! ¡Sí, por nuestro dinero! ¡A ver lo que nos robó! ¡Vol ahora ver el reparto! ¡Qué granuja! ¡El muy ladrón se ha llevado todo! Sonría, Majestad. Una de perfección. Otra mirando hacia el cielo. ¡Uy, ahora serio! Por favor, señores. Basta de fotografías. Como sabe, Su Majestad, el rey Shadoff ha sufrido el amargo trance de una revolución. Les ruego, por lo tanto, que esta entrevista sea lo más breve posible. Pueden hacer sus preguntas. Tenemos entendido que se ha escapado con todo el botín. Si se refiere a lo que legalmente pertenece al gobierno del rey, los documentos fueron puestos fuera del alcance de la chusma ladrona y asesina. Como primer ministro del gobierno de Su Majestad en el exilio, los puse a mi nombre hasta que Su Majestad se digne de disponer lo contrario. ¿Entonces dispongo ya lo contrario? Calma, Majestad. Aún tenéis que pasar por el departamento de inmigración. Y aquí tenemos un verdadero fenómeno infantil. Un sorprendente niño de diez años. Ajá. Es historiador y redactor jefe de nuestra revista. Ah, muy interesante. Le presento a Su Majestad a Rupert, nuestro editorialista. Encantado, Rupert. Lo mismo digo. Siéntate. Dime, ¿qué estás leyendo? A Carlos Marx. No serás comunista, ¿verdad? Hay que ser comunista para leer a Carlos Marx. Rupert. Pero, oye. Esa libertad está amenazada. Los comités sojuzgan al hombre, controlan su pensamiento y a todos los que tienen el valor de defender sus derechos los boicotean, pierden sus empleos y se mueren de hambre. Oiga usted, jovencito. Semejante proceder degrada la legalidad de nuestros tribunales, porque ningún Estado puede privar al hombre de la propia vida, la libertad y derecho de expresión sin someterlo a juicio legal. ¿Qué le ha hecho usted a mi nariz? Está intacta, señor. Nos hemos limitado a subirla un poco. Pero ya el labio. Yo lo encuentro muy mono. ¿Le gusta? Se ha quitado usted veinte años. Un rey comunista. Eso sería el colmo del absurdo. Aquí está. Rupert. Aquí hay alguien que desea verte. Hola, Rupert. He creído que podrían distraerte. Bueno, ya lo ve. Tiene muy buen aspecto, ¿no le parece? Claro que aún tiene momentos de depresión y de duda, ¿verdad, Rupert? Pero ya le he dicho que no tiene por qué preocuparse. Todos le consideramos un héroe y un verdadero patriota. Y estamos muy orgullosos de él. ¡Suscríbete al canal!